En esta Navidad, con la fe puesta en nuestro niño Dios y agradeciendo la bendición de estar con ustedes, desde el Consejo Municipal de Cochabamba les enviamos un cariñoso mensaje de amor. Un mensaje de paz. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de unidad. Porque es el momento propicio para compartir. Para dar y recibir. Que Dios los bendiga en cada día del año venidero. ¡Feliz Navidad, querida Cochabamba! Consejo Municipal de Cochabamba